Bienvenidos, soy Tonio y volvemos a Ícaro. Hoy vamos a probar la actualización de esta semana. Voy un poquitín tarde, llevo unos días de retraso, pero bueno, vamos a ver si nos cogemos el ritmo. La actualización de esta semana está dedicada a la conservación de alimentos. Básicamente han sacado dos cosas en sus notas, son nuevas formas de conservar los alimentos y una mejora en, que ya empezaron en la anterior actualización, una mejora en los dropships, es decir, las naves esas que bajan de la estación espacial, ya sean en las misiones o ya sean, o sea, las misiones estas largas o las misiones dinámicas, que llaman a estas que coges aquí en los tablones, en teoría tienen que aterrizar más cerca tuyo y hacerte viajar menos. Problema encontrado ya, solo salir, he salido, he cogido una misión de agricultura que he visto, que la veis ahí arriba a la izquierda, de entrega 32 de trigo, y el pot no está. Si os veis, este es el pot donde bajé originalmente al planeta, que algún día, por cierto, tengo que hacer el ítem para traerlo más cerca, pero el pot de la misión no está. O sí, porque lo he descubierto moviendo un poco el mapa. Mirad dónde está el pot, quiere que entregue 32 calabacines aquí, en la otra punta del mapa, o sea, estoy aquí, tengo que hacer todo este camino, todo este camino. Estos son 15 minutos tranquilamente pateando, y otros 15 de vuelta, o 10. Solo para entregar 32 calabacines y que me dé un trozo de madera o alguna tontería así. Creo que la han cagado con la actualización y hacer que los pots caigan más cerca, porque están cayendo más lejos que nunca. Las de agricultura difícil como esta, como mucho caían por aquí, como mucho. Esta zona de alrededor, siempre he hecho las misiones en este círculo de aquí, alrededor de estas cuatro casillas. No aquí, no tiene sentido ir aquí a entregar unas calabacines. Vamos a anularla, y en 10 minutos cogeremos otra, a ver si sale otra de estas que cae el pot para hacer algo, y ver dónde cae, porque yo creo que la han cagado, mal dicho. Vamos a ver las tecnologías de conservación de alimentos. Se dividen en dos. Salmuera, creo que es, o no sé cómo se llama, creo que es salmuera la palabra, o salazón, salazón en algunos países también. Estación de salteado, pero no es salteado, es de hacer con sal. Hay un nuevo mineral en el mundo que se puede minar, igual que está la oxita y todo el rollo, que es sal, unas piedras de sal. Y con esta mesa podemos hacer conserva de los alimentos en sal. Básicamente, si no he entendido mal, se dobla el número... Espera, voy a cogerle ya. Ah, vale, tengo que coger primero esto, y no había cogido esta estación de cocina. Y ahora esto, vale. La probaremos ahora. Si no he entendido mal, se dobla el tiempo que tarda en podrirse la comida. Cosa que no está mal si no cambia nada. A ver, si en la vida real metes un trozo de carne en sal, después cuando quieras comerlo, como mínimo va a estar salado, como mínimo. Y el otro, la otra tecnología de conservación de alimentos es ya electrónica, y está por aquí. Teníamos la nevera, que quiero hacerla para la cocina, que quiero hacerla ya, si puede ser en este episodio, ya que vamos a probar la comida. Y han metido el congelado profundo. No sé cómo se llama en español ahora mismo, pero... Básicamente es un congelador que... Sé que los barcos pesqueros lo hacen, pero ahora mismo no me salen las palabras. Creo que en español se podría traducir como ultracongelado. Lo hemos visto en los supermercados. En deep freeze en inglés, y en español ultracongelado. Vamos a dejarlo así. Si conocéis una mejor me lo decís en los comentarios, que yo ahora mismo no conozco ninguna. Creo que también esto dobla o triplica, no sé cuánto. Consume un montón de electricidad, y conserva el doble o el triple los alimentos. También estaría guay hacerlo en la nueva cocina. Es una especie de congelador horizontal, por decirlo así. Como veis, bueno, vamos a gastar los puntos ya. Tengo ya cogido los muebles de la cocina. Por aquí, estos son en negro. Esto es una pica de agua, que hay que conectar el agua. Esto es una mesa de trabajo, que ya la tengo hecha arriba. Aquí lo llaman estufa eléctrica, pero bueno, es un fogón. Son fogones eléctricos con un horno. Y esto parece un simple cajón de almacenaje. Congelador, deep freeze, lo de salar, que lo cogeremos también para verlo. Y por aquí sé que hay muebles de cocina que son marrones, que es almacenaje también, que podemos hacerlo. La mesa de cocina que... Ah, no, esta es la que tenemos hecho. Creo que la otra sustituye a esta. Y aquí hay una estufa de biocombustible, que asumo hará lo mismo que la eléctrica. Podemos hacerlas, esta quizá no, porque son 24 lingotes de acero, que es un montón. Pero esto podemos ir a hacerla, y esta, para combinar colores en la cocina. Vamos a ver. Cocina. Aquí, en esta esquina, como veis, he empezado a mover las cosas. Los tubos están puestos así temporalmente. Esta es la mesa esta de cocina. Ah, vale, ya tengo hecha la de nivel de arriba, que la estaba probando. A ver qué tiene conectada la wey. Tiene un montón de recetas que hasta ahora no teníamos. Como la grasa animal, que la piden en un montón de recetas. Tienes para hacer carne cruda desde cualquier tipo de filete. Y zanahorias encurtidas, que dan un montón de cosas, incluidos experiencias compartidas y no sé qué. Necesitas un tarro de vidrio. Y el congelador eléctrico, que chupa 500 de electricidad, pero cabe un montón de comida y dura bastante. Aunque se me está empezando a podrir un poco, pero bueno. Y aquí hay un simple armario para guardar cosas como la de momento temporal, como la grasa animal. He convertido toda la carne que tenía antes de que se pudrera en grasa animal. Y he hecho unas zanahorias encurtidas también, que dan 150 de resistencia. Y aquí hay más 20 de daño de proyectiles. O sea, esto para ir a luchar contra jefecitos no está nada malo. La idea será hacer aquí la cocina. Tenemos que hacer también la iluminación. Si os fijáis aquí abajo, hay luz. ¿Por qué? Porque están las luces encendidas. Esto hay que ponerlo por toda la casa. Alrededor. Ya sea en las paredes o en el techo. El rendimiento no ha mejorado nada. No han hecho nada para el rendimiento en esta actualización. Y yo creo que cada vez va peor. Y poco más. Vamos a ver. He dicho muchas cosas también. También me gustaría terminar aquello de los molinos. Porque vamos a meter cacharros eléctricos como el congelador ese. Y seguramente no tenga electricidad. Con lo cual hay que hacer más molinos. Y estaría bien hacer las piezas de piedra para terminar un poco la casetita de los molinos. Muchas cosas en este capítulo. Voy a intentar hacerlas todas. Ahora lo iréis viendo. Estoy fabricando algunas piezas para empezar a hacer la cocina. Bueno, al menos como el diseño origino. Un diseño primero. Un primer boceto. Tengo la mesa de cocina que teníamos hecha. He creado dos bloquetes de almacenamiento de color madera. Vamos a crear ahora los avanzados. Se están cocinando los materiales compuestos porque van a faltar. Esta mesa. No sé si hace lo mismo que la que tenemos arriba. Bueno, esta es la que tengo arriba ya hecha. No, no, que no la he desmontado. Vamos a hacer el storage de color oscuro. Que supongo es lo mismo que el marrón. O a lo mejor tiene más. No lo sé. Es un poco caro. Pero bueno, vamos a probar a hacer uno. Y vamos a hacer también el fregadero. Con agua. Esto nos permitirá tener agua ahí arriba. Y poder rellenar la cantimplora y lo que se necesite para cocinar. Sin tener que ir al recogelluvias. Y habría que hacer una nevera más de las normales. O quizás primero voy a hacer esto para ver qué almacenamiento tiene. Porque a lo mejor con esto nos sobra ya. Y una nevera normal. Y uno de estos. Y es bastante. Pero 20 de platino. Y otros 20 de aluminio. Estoy gastando aluminio a saco. Vamos a ver. Bueno, pues ya tenemos bastantes elementos. Y hay que fabricar más. Ya lo sabemos. Vamos a ver. La mesa. La mesa de salar. Vamos a llevarnos la carne. Justamente vamos a probar a salarla. A ver. Este es el mineral nuevo. Si no me equivoco. Exacto. Mira. Tiene una pinta tope de extraña. Se supone que es sal. Ahí está. Vamos a mirarla. 26... 33. Vale. No sé cuánto gasta cada comida. Pero bueno. Nos ha dado 33 cada... Un pedrusco de sal. Mira. Sal está en una bolsa y todo ya. Esto es magia. Una bolsa con etiqueta. Sal. Tenemos 33. 0,3. 300 gramos de sal. Vale. Vamos a probar la mesa de salación. O... No sé cómo llamarlo aún, eh. De conservar en sal. Venga, juego. Tú puedes. Todo eso hay que rehacerlo. Vamos a ponerla de momento aquí. Ya que está esto aquí de secar. Vamos a poner aquí lo de salar. Es pequeñita. Miraremos de meterla en la cocina, supongo. O a lo mejor monto aquí una sección especial de comida rústica. A ver. Puede ser usada para preservar comida en sal. Supongo que sal y comida, ¿no? A ver. Este filete de aquí tiene 500 segundos para que se eche a perder. Lo pone abajo. Que se va moviendo hacia abajo. 519. 518. 518. Aquí. Sin sal. Vale, sí. Ponemos la sal. Salar comida. La comida se ha salado. Estoy haciendo la traducción literal, eh. O sea, está mal dicho seguro. Vale. Tiene como un aro amarillo alrededor. Y ha gastado 3 de comida, 3 de sal. Y ahora tiene 1185 segundos. Exacto. Es decir, para verlo mejor. Divido esto en dos. Meto esto aquí. Lo salamos. La comida salada tiene 1195, 1194. La comida sin sal, 478. Y era la misma comida. He dividido la pila en dos. Literalmente lo dobla. 100% de tiempo antes de pudrirse. Y no cambia absolutamente nada. 20 de comida, 20 de comida. Yo pensaba que iba a dar set o algo, ya que es meter sal en la comida. Esto se puede salar también. 2.185 segundos. Comida hecha. 10.000 segundos. Debe ser el máximo que tiene, supongo. De 2.000 ha subido a 10.000. Ha sido un poco extraño, pero bueno. 10.000 segundos son un montón. No he mirado si ha cambiado las propiedades, pero no veo nada negativo. Bueno, en menos 25% del consumo de agua, que es al revés. Si comes comida con sal, deberías tener más consumo de agua. Es curioso. Vale, pues así funciona la comida salada. No cambia nada, parece. A lo menos de momento las que he probado no le mete nada negativo. Ni le quita nada positivo. Ya os digo que esperaba tener más sed. Y hace que tarde todo el doble. Lo único que hay que tener sal, hay que poner la comida aquí e ir dándole al botoncito. Que bueno. No está mal porque coges comida de esta, las super comidas. Como el pote de zanahorias o estas cosas que te dan un montón más. Por ejemplo, vamos a salar. No tiene ningún sentido, ¿eh? Pero vamos a salar una ensalada de frutas que tiene menos 10 consumo de agua, menos 10 consumo de oxígeno. Vamos a hacer, voy a llevar una de cada para ver las diferencias. Esto dejará hacerlo. Meterle sal a una ensalada de frutas. Pues parece ser que sí. ¡Ja, ja, ja! ¡Vala! Ensalada de frutas en salmuera. ¡Ja, ja, ja! Que sí, igual. 400 segundos, 1500 segundos. Ni quita ni pone nada negativo. Simplemente sube el tiempo de... Que tarda en podrirse. Y da igual la comida que sea, aunque no tenga lógica. No tiene lógica que una ensalada de frutas le hayamos metido conservación en sal. Ahora esto es diferente, con lo cual no cabe aquí. Mira, me lo voy a comer. Con sal incluida. A ver... Sí, no hay nada a lo raro. Bueno, pues así funcionan las cosas en sal. Es un poco extraño, pero funciona. A ver, ahora estamos tan avanzados que... Supongo que el deep freeze es en la nevera esta de nivel 4. Será mejor que meterlo todo en sal. Y más cómodo. Simplemente es almacenar y se conserva solo. Pero si estás por ahí de misiones de estas planetarias... Y esto está en tecnología 2. En nivel 2. Y pide poco. Fibra, piedra, madera, carbón. Si estás en una misión larga... Pues te puedes hacer algo de comida en esto. Que por cierto, habría que hacerlo. A ver qué hay aquí. A ver si hay algo nuevo. Porque estoy viendo... Que las cosas... Los armarios estos de cocina... No se arrastran las tecnologías de uno a otro. Es decir, aquí... Hay cosas diferentes. Bueno, os lo voy a enseñar. Esta, que es la de nivel 3. Y esta, que es la de nivel 4. Anda. Vale, encima no. Para los lados sí que se pega. Se pega sola. Vale. Esta es nivel 3. Esta es nivel 4. Deberían hacer cosas parecidas. Tienen un mortero, un rodillo, una mesa de cortar. Pero aquí... Se pueden hacer las píldoras. Repostería y zanahorias. Y aquí... No se pueden hacer las píldoras. Está la repostería y las zanahorias. Pero las píldoras no están. Y es la única forma... Esta mesa de aquí... Es la única que conozco que puede hacer píldoras. Yo pensaba... Que esta, que es como la superior... Podría hacer lo mismo. Pero no, no están las píldoras, por ejemplo. Y quiero poder seguir haciendo píldoras. Hay más recetas... Que aquí no están. Estas dos se repiten. Por eso os acabo de decir ahora... Que a lo mejor en esta... Que hay por aquí que no he hecho nunca... A lo mejor hay otras recetas. Donde estás... Esta, la estación de cocina normal. O la salamandra. 40 de hierro. Uf. Cooking basic meals. Cooking, batching and food preparation. No sé. No sé si dará cosas nuevas. Podemos probar. Es barato. Y he tenido que cogerlo igualmente para llegar aquí. Bueno, pues vamos a montar la cocina un poco... No sé muy bien cómo. Porque... Lo que me gustaría intentar... Es... Si yo pongo... Un bloque de almacenamiento... O sea, si la cocina la voy montando por... Debe acoplarse. Vale. Parece que hay que empezar en uno de esos dos. No te deja ponerlos de forma libre. Tiene que acoplarse uno a otro. Y queda bastante... Es bastante raro. La combinación de madera y moderno. Se acopla, pero encima no. Es decir, yo quería hacer... Aquí abajo las cosas... Pero quería poner aquí arriba también... Armarios de almacenaje. O al menos un par. Por eso me estaba trayendo estas cosas, por ejemplo. Aunque bueno, no me acordaba que... Estas cosas tampoco que vayan muy bien. Las medios suelos estos. Ah, este juego para construir a veces es un poco extraño. A ver qué opción es da esto. Ninguna. Y esta... Ninguna útil, quiero decir. Y esta... Da esto. Si yo pongo esto aquí... Y puedo poner... En horizontal aquí... No, no podría. Ya lo vimos con el... Con el hibernadero. No te deja. Así que como máximo... Podría ponerlo así... A esa altura. Bueno, no está mal tampoco. Me gustaría que esto irá más baja, pero bueno. Pero igualmente estos... No me voy a dejar ponerlo aquí... Porque dice que tiene que acoplarse. Y además que está bastante, bastante alto. Bueno, la nevera hasta tiene esa altura. Para poder poner eso aquí... Voy a tener que... Meter una de estas ahí encima. Que quedará a tope de extraño. Si es que deja... A ver... Aquí... Muy inclinado. Sería algo así. La ponemos recta. Y ahora sí me dejaría poner al lado el almacenaje. Incluso supongo... Bueno, ha quedado un poco torcido, pero supongo que si desmonto esto... No, se caerán las ruedas. Se caen, se caen. No puedo desmontarlo. Bueno, es un poco así, así. Sería a esa altura. Cosa que aquí ya me molesta. Y tengo que poner una mesa de cocina encima para poder meter los bloques al lado. Bueno, voy a ver qué me invento. No tengo muy claro cómo decorar esto. Ya sabéis que a mí las decoraciones interiores se me dan bastante mal. Pero a ver qué hacemos. Bueno, estoy haciendo pruebas a ver cómo dejar esto. Es complicado. Hay pocas opciones. El nuevo congelador, pero se apagó la luz. Tiene un color muy diferente al otro. Este es como de acero oscuro. Y este es como de acero blanco o acero. Clarito. No pega para nada. Ni con los armarios de la cocina. Ni con la nevera. Necesito 2500. Como veis aquí el simbolito. Me dice que no tengo corriente suficiente. Hay que hacer más norias. Ya lo tenía bastante claro. No tiene mucho espacio. Tiene muy poco espacio. Yo pensaba que esto tendría mucho más. Pero tiene nada. Dos hileras. Hasta un montón de energía solo para dos hileras. Aquí habrá que meter las comidas buenas. Las super comidas. Estas son normalitas y cosecosas. Así que dan un montón de cosas. Pasteles de carne o comida muy cocinada. Muy cocinada. Recetas complejas. Ahora no me salía. Solo aquí y el resto acá. He metido ahí un baúl. Raúl porque no hay forma de meter muebles que hagan esquina. Bueno, a ver si hay forma. Tengo que hacer otro de estos. Porque si desmonto este se desmontan estos. Si desmonto este se desmontan estos. Es como la pieza central. El juego pega unos lagazos aquí guapos. Tendría que hacer uno de estos. Meterlo ahí a pulso. Porque no se acopla girado. Entonces meter un almacenaje aquí. Y este lo podría quitar. O meter. Es que no puede meter dos almacenajes. Porque no. Que es lo que quedarían. Sino que queda. Y entonces quedaría este. Que tiene cuchillo y tabla de cortar aquí. O aquí y aquí almacenaje. Pero esto puede extraño tener. Dos de tabla de cortar. Pero bueno, no sé. O si no, un cajón. Una caja de madre normal. Que aunque tiene este asa. Es un poco raro. Pero bueno, quedaría ahí como una especie de armario. Desde aquí no se ve mal del todo. Es raro, es raro. Esto es un armario de estos de hierro. Una alacena de hierro. Que coincide con el estilo de estos armarios. Y este sí que no me desagrada. Estoy probando con la mesa rústica. Las cosas que hay. Estas son cosas de dormitorio. Aquí estaría bien si se pudiesen poner comidas. O tarros de zanahorias que se viesen. O alguna cosa. Pero no. No sé si es el loro ese lo que sabe. Me está pegando unos triones aquí. Bastante guapos. Que antes no daba. No sé muy bien. Esto se supone que es un dresser. Una cosa de dormitorio. Para guardar la ropa. Pero no quedaría mal tampoco. No tiene la altura. O sí. Casi casi parece una mesa de cocina con cajones. Si quisiera ponerla aquí a continuación. O si esto no fuera tan grande. Ponerlo ahí. Y queda como un típico mueble de cocina de cajones. El estilo rústico este no pega para nada con esto. De madera cepillada. O esto de hierro. De aluminio. O plástico. No sé qué es esto. Pero no sé. No sé. No sé qué más combinaciones hacer. Habrá que poner una decoración aquí. No quiero poner más almacenaje y almacenaje de sobra con esos dos y este. Este es el de hacer las píldoras. Pero además te sales de la casa al cogerlo. Pero como no se va a usar mucho tampoco. Esta está aquí para poder enganchar estos dos aquí. Si no, no hay forma de ponerlo. No sé, no sé. Tengo dudas. Tengo dudas de cómo hacerlo. Estas dos estanterías se pueden cambiar quizá por cristal. Que son como oscuras y se quedarían a juego con estas. Y así no queda tan madera. O de piedra para que se queden con estas paredes. Estaría bien las paredes aquí de madera. Pero se ven desde afuera. Si yo pongo aquí las paredes de madera se ven un montón desde afuera. Y no hay forma de poner una pared. No hay forma sin hacer un montón de trucos. Que vi en un vídeo hace tiempo. Pero que hay que hacer una burrada de cosas. Y ahora que está todo construido es casi imposible. Poner una pared de madera encima de las de piedra. Que estaría guay poder engancharla. Y que esto fuese de madera. Que yo creo que quedaría bastante mejor. Ahora si pongo las de madera pues se ve desde fuera. Y bastante. Pero yo creo que aquí quedaría... Me dejaría el martillo. Venga juego tú puedes. Deja de pegar estos lagazos. Va fatal últimamente. Muy muy mal. A ver. Un segundo como iba esto. Ucrate. La R. Ponemos madera. ¿Tengo los suficientes? No. Bueno solo tengo esas dos. Creo que quedaría mejor así. A ver que se vayan las piedras y todo lo demás. Creo que quedaría mejor así. No estoy seguro. Sobre todo aquí atrás. Aquí. Pues no te creas. No lo tengo tan claro. A ver. Pongo las de madera aquí. A ver que se vaya todo. Sí. ¿Ves? En la combinación de estos oscuros con esto de madera me gusta más. Aquí no queda tan bien. Quizás por esto blanco y por esto. Así no queda mal. Pero claro. Entonces. Ojo el juego. Voy a apagar las luces. A ver. Entonces por aquí. Ahí se ve que no me importa. Pero se ve fuera. Se ve fuera. Juego. Va fatal. Va muy mal. Sí. Ahí está. Se ve ahí. Y si cambio las otras dos. Se vería. Juego. Por favor. Se vería aquí. Todo esto de aquí. Que se ve desde lejos. Bueno. Está el techo tapándolo un poco. Pero queda tope de extraño todo eso de madera. O solo este trocito de madera. Mejor dicho. Un poco rollo. Un poco rollo. Hay veces que hay. Va muy mal. No sé qué está pasando. No sé qué está pasando. Porque la verdad es que me está marcando. Que sigo teniendo 30 FPS. Pero el juego no para de pegar esto en lagazos guapos. Venga. Juecito. Déjame un poco. Venga. Un poco más. Oh. Qué asco. Pues eso. Que no sé. No sé. No es una opción. Creo yo. De momento. Vamos a poner. Pues de momento estamos así. Le iré dando vueltas. Y creo que voy a montar aquí. Aquí. La cocina rústica. Que entonces si puedo empezar a usar estos tipos de muebles. Con la cosa esta de salar. La estación de cocina antigua. Que quiero ver si añade nuevas recetas. Que creo que no. Esta la haré ahora después. Y montaré aquí una mini cocina rústica. Que tendrá la excusa de lo de salar. Lo de secar. Que es feísimo. Pero bueno. Y un poco de armarios de esto. Si tendremos aquí como la cocina moderna. Y ahí la cocina rústica. O le pongo aquí un par de paredes. Y la sigo por aquí la cocina. Y haces una forma de U. Pero bueno. No sé. No sé. No sé. Aquí. También me dice que me falta agua. Voy a tener que hacer otro motor. Ya no para de conectar cacharros de agua. Con lo cual voy a tener que hacer otro motor. Pero se supone que aquí. Puedes beber agua. Esto tiene inventario. Muy poco. Bueno. Puedes dejar algo. Puedes dejar la cantimplor y cosas así. Y aquí siempre habrá agua. Es agua de río. Pero se puede beber. No sé cómo. La filtra. Pero se puede beber. Bueno. Ya le daremos una vuelta mejor. Ya sabéis. Si tenéis ideas. Por supuesto. Sois libres de decírmelas. A ver si así. También me dais ideas a mí. Ya veremos a ver cómo dejar esto mejor. O cómo decorarlo. Pero al menos. Como mínimo. Está empezada. Ahora voy a hacer lo del agua. Y la electricidad. Para que sea todo funcional. Esto y esto. Estoy haciendo una misión. De estas. De buscar una caja oculta. Que muy oculta. No está. Porque está tirada por ahí. Pero bueno. Todas las misiones salen a tomar por saco. Algunas mal salido hasta por aquí. En el desierto. O sea. No tiene sentido. Espero que lo arreglen. En el siguiente parche. Que es en unos días. Voy a buscar aquí. Estoy haciendo esta misión. Para cambiar un poco de. De lo que estaba haciendo. Porque llevo como una hora y algo. Haciendo la cocina. Que ahora os enseño. Como está quedando. Y mientras tanto. Hacemos esto. Para cambiar un poco de aire. Por decirlo de alguna forma. Lo de la cocina. Lo he dividido en dos. A ver si hay animales que siguen protegiendo. Pues no. No tiene pinta. Dividido en dos. Hay como una cocina moderna. Y una cocina antigua. Donde se hacen. Vaya. Vaya luz. Vaya luz me han dado. Pero bueno. Mira. Aquellos de allí. Supongo que deberían ser los animales que tenían que proteger esto. Esos tres o cuatro lobos que hay allí. O cinco. A ver. Uno viene hacia acá. No. No vienen. Está roto. O sea. Lo he visto en estas misiones de caja. Lo he visto más de una vez. Aparece en la manada de lobos. Muy pocas veces. Donde tienen que estar. Que es donde está la caja. Y. Muchas veces aparecen desperdigados. Y se nota que son ellos. Porque. A veces se alejan mucho. Y vuelven corriendo. Igual que los otros en las misiones de proteger los cadáveres. Vuelven corriendo al sitio donde se supone que tenía que estar la caja. Yo creo que esto lleva roto mucho tiempo. Y no lo han arreglado. Bueno. Volvemos. Voy a poner esto en las neveras. Y os enseño cómo está la cocina de momento. Aún quiero seguir haciendo cambios. Pero. A ver las cocinas. Tengo muchas ideas. Y aún no he terminado. De momento esto está así. Es más o menos parecido a lo que visteis. Quizás. Quite la nevera de aquí. Y la ponga aquí donde está este armario. Quitando el armario. Y aquí ponga dos arcones. De estos de congelado profundo. Porque. Si os fijáis. Ahora que ya tienen electricidad. Mirad abajo de la descripción de la comida. No se echará a perder. No es. No es como la nevera. Que multiplique. El tiempo que tardará en podrirse. Sino que simplemente. Directamente. No se pudre. Toda la comida que pongas aquí. No se pudrirá. Esto es lo nuevo que han puesto en este parche. Así que. No tiene mucha capacidad. Y además. Genera hielo. A una velocidad bastante guapa. Parece una de las neveras antiguas. Que podíamos tener en casa de nuestros padres. Genera mucho hielo. Que a ver. Viene bien para hacer agua. Y algunas cosas. Y las neveras antiguas. Se las tienes por ahí. Pero teniendo. Estando en la era de la electricidad. El hielo. De poco sirve. Pero bueno. No se si poner dos arcones de estos. Y tendré que poner más norias. Que bueno. Que como os he dicho antes. Vamos a hacerlo ahora. Ya está preparando las piezas de piedra aquí. Y ahora vamos a ir a completar. El piso. Bueno. A completar. Al menos al terminar la parte de piedra. Y poner más norias. En el edificio ese del río. No se si poner aquí. Un arcón. Y otro arcón seguido. Taparía hasta aquí. Esto quedaría aquí como una esquina. Es un almacenaje. Escondido. Y aquí la nevera. No se como quedaría. Por cierto. Esto es un pote. Que he hecho ahí en la mesa rústica. Pensaba que podía ponerle florecitas. Pero no. No se puede hacer nada. Es un simple pote. Para poner en el suelo. Porque además no deja ponerlo ni en las mesas. He puesto esa luz ahí también. Pero como veis ilumina extraño. Ilumina aquí. Aquí queda un poco en las sombras. A ver. No es que se vea mal. De noche. De noche ilumina bastante menos. No se nota menos. Y aquí está la parte de la cocina antigua. Por llamarlo de alguna forma. Es cocina antigua. Arboristería. Sitio para salar. Mesa para degollar. Que por fin la he hecho. Nunca la había hecho. Ya está aquí. La mesa para degollar los cadáveres. La antigua cocina. Es la primera cocina que se puede construir. Que no la había hecho nunca tampoco. Queda decorativa. Es bastante bonita por ser decorativa. Pero las recetas que hay dentro. Están todas en las superiores. La he hecho también para ver si había alguna receta que no estuviera aquí. O sea que solo estuviera en esta mesa. Pero no. Están todas en la anterior. Esto es un simple cajonera. Aquí que como no es del mismo color. Pero bueno. Para intentar hacer como si fuese mueble de cocina con cajones. Y aquí estoy plantando hierbas. Lirios por ejemplo. Que acaban de crecer. Voy a poner las que sigan creciendo. Y esto es té. Voy a poner más jardineras de estas. Ahora cuando hagamos el hibernadero. Que también quiero terminarlo ya. Se procesará en el siguiente episodio. Las que quite viejas las pondré aquí. Y plantaré una de cada tipo de flor. Las flores se usan aquí. En la mesa de herborismo. Para hacer los tónicos. Y con estos tónicos. En la mesa de cocina. Puedes hacer las pastillitas. Con lo cual. Esta mesa de cocina. Que de momento la tenía aquí. Arriba. Como almacenaje. Y la mesa de cocina para hacer las pastillas. Porque en la mesa de cocina moderna. No te deja hacer las pastillas. Como os he dicho antes. Y tenía que tenerla en algún sitio. Ahora la he incorporado allí. Y estoy por quitar esto de acá. Esto lo he cambiado por cristal. Que queda. Yo creo que queda mejor que el de madera o el de piedra. Pero eso de ahí arriba no me convence. Aquí he puesto una estatuita. Quería poner potes o alguna cosa ahí encima. Pero no deja. No sé muy bien qué hacer con esta parte de arriba. A lo mejor la quito entera. Porque almacenaje con este. Que es como un armario de los grandes. Y lo que hay dentro de cada uno. Que es también casi como otro armario. Por cierto. ¿Para qué lo he hecho? El grifo no sirve para beber. Sirve para lavarse. Te puedes duchar. Por decirlo de alguna forma. Te lavas. Y te da un bono. Que no haya visto nunca. Aquí. Uy. Me estoy muy bien. ¿Ves? Justamente tengo sed. Y no puedo beber en el grifo. Esto de no beber en el grifo. Es un poco rollo. Puedo llenar la cantimplora. Pero no beber en el grifo. Al ducharme. O lavarme la cabeza. O no sé lo que haces. Lavarte las manos ahí. Te da dos minutos de esto. ¿Qué da? Diez de velocidad de fabricación. Cinco de velocidad de movimiento. Treinta de regeneración de salud. Quince de calidad de sueño. Diez de consumo de agua. Y diez de consumo de comida. Son un montón de bonos. Simplemente por venir aquí. Y lavarse las manos. Te lavas. Vale. Dos minutos más. Entonces. Dentro. Sí que puedes poner la cantimplora. Que sí. Como veis. Se va llenando. No puedes beber directamente del grifo. Es de mala educación. Vamos a decirlo de esa forma. Pero sí que te deja rellenar contenedores. ¿Qué? Los necesitas para cocinar. Aquí. La estufa eléctrica. Que no la había hecho antes. Me había olvidado. Esto está conectado a la electricidad. Que por cierto. Me faltan molinos. Ya me falta electricidad otra vez. Y aquí puedes hacer un montón. De comidas. Creo que están. No sé si están incluidas todas las que hay aquí en la mesa de cocina. Pero hay diferentes pasteles de verdura. De carne. De frutas. Verduras asadas. Pescado al curry. Salteado de soja. Pan. Un simple pan. Derretir hielo en agua. Aunque necesitas containers. Puedo quemar la carne en mal estado. Para hacer carbón. Sopa de maíz dulce. Sopa de hongos. Estofado. Si os fijáis. Algunos tienen un montón de bonos allá abajo. Salteado de soja. Pescado al curry. Pan de calabaza. 150 de resistencia. 15 de exposición. Y 15 de experiencia. Esto. Para irse de excursión al quinto pino. Está muy bien. Pescado empanado. Un montón de cosas también. Y aquí hay bebidas. Té caliente. Té rojo. Chocolate caliente. Y café caliente. Muchos dan temperatura. Y menos consumo de agua. Dan pocas cosas. Pero estos están hechos para llevar sobre la nieve. Te dan temperatura. Tocino crujiente. 90 de salud máxima. 10 de daño crítico. 15 de experiencia. Una burrada. Bueno, básicamente son estas comidas que hay aquí. Solo que aquí puedes preparar cosas. Ah, no. No son las mismas. Aquí puedes preparar cosas más básicas. Cremas de maíz. Ensalada salvaje. Ensalada de frutas. Cosas frescas sin cocinar. La grasa animal. Repostería. Que habría que cocinarla. Pero bueno. Así que estos dos se complementan muy bien. Venga, jueguecito. Pues eso. Cocina antigua. Con zona de hierbas. Y cultivitos de hierbas. Aquí están todas las mesas antiguas que no había hecho. O la mayoría. Al menos que haya visto. Incluso he subido aquí el molinillo con una mesa. También mesa rústica. Aquí he puesto estas de madera aquí. Porque aquí iba a hacer la parte esta antigua. Pero he empezado a ponerlo aquí. Y he visto que no me cabía todo lo que quería hacer. La idea que tenía en la cabeza. Necesitaba mucho más espacio. Así que lo he metido todo aquí. Tormentita. A estas ligeras. Aún no me ha venido ninguna tormenta bestia. La máxima es de nivel 4. El rollo de las tormentas bestias. Y los siguientes cultivos de plantas. Que eso lo haré ahora en un rato. Esto de aquí seguramente lo voy a restaurar. Y voy a poner las barandillas otra vez. Quizás esta no. No me desagrada. Aunque bueno. Si tapo. Si pongo el otro congelador aquí. Bueno. Voy a guardar la comida de la misión. Aunque bueno. No sé para qué la guardo. Esta no está mal. Lo voy a meter aquí de momento. Pero la sacaré. No se pudre. Está muy bien. Lástima que tiene tan poco espacio. Ya veremos. A ver. Venga. Cojo las piezas del molino. Y nos liamos con ello. Vamos a liarnos. Como os dije. Esto iba a ser un puente. Y una caseta alargada para aquí. Con todas las norias dentro. No sé cómo decorar el puente. Para que quede mejor. Que la cosa esta que estamos viendo ahora. Ya le daremos vuelta. De momento vamos a liarnos con las norias. Aquí quiero hacer ventanas. A estas paredes. Ya las cambiaré después. Para poder ver desde la casa. No sé si las norias siguen girando. ¿No? Porque recordar que hay que ir limpiándolas. Cuando se llenan. He hecho tres norias más. Vamos entonces a alargar hacia allí. Aquí. Si no traigo las piezas suficientes. Pues tendré que ir subiendo. Uy. Igual. Y con esto. El juego va bastante mal. No cargan ni los iconos. Vale. No sé si necesitaré postes. No sé si necesitas. De momento parece que no. Y tampoco. A ver. Ponte bien. Ponte bien. Estamos con las tonterías. Que te pongas. Según todo. Bueno. Ya están las tres norias puestas. Con más pena que gloria. Porque cuesta un montón ponerlas un poco alineadas. Esa de ahí. Ya se está acercando mucho a tierra. Pero bueno. Ahora haremos algún invento. Voy a conectarlas. Igualmente. Hay que hacer más. Necesito. Bastantes más. Que tres. Tres solo suma seis mil. Y los cacharros que he puesto ya. Me parece que he metido como siete mil. Por lo menos. Ah. Venga. Juego. Le cuesta. No sé si son las norias. El agua. El conjunto. Todo. Vale. Pues tenemos. Cuatro y cuatro. Ocho norias. Ocho norias. Cada una da dos mil. Son dieciséis mil de electricidad. Creo que vamos a necesitar más. Pero bueno. Ya lo miraremos. La he hecho de noche. Ahora la intención es continuar esta caseta. Hacia aquí. Y terminar el techo también. Que lo dejé. Dejé un boceto extraño. Voy a necesitar más piezas de piedra. Estoy viendo. Bastantes más. A ver. Era. Es como aquí un pequeño triángulo. Y aquí. Me parece que quería hacer otro triángulo. Como si fueran dos dientes. Y esto plano. Lo del medio. Y allí plano también. Ahora miro. A ver qué es lo que quería hacer yo en su momento. Ahora mismo no me queda claro. Tengo desde hace un rato una misión de bestia errante. De estar de matar un bicho élite. Y la pensaba hacer. Digo. Terminamos el molino. Y le pegamos un par de tortas. Antes de terminar el episodio. Teóricamente está en el quinto pino. Teóricamente está aquí. Pero. Ahí hay una. O al menos el marcador. No la veo. A ver si aparece. Es un oso. No sé muy bien qué está pasando. Porque en el mapa está en el quinto pino. Pero es que está ahí. Me va a destruir otra vez las cosas. A ver. Es un bicharraco. Voy a tener que tener cuidado. Aquí. No sé qué pasará. Vamos a ponernos aquí para que se atasque como siempre. A ver si aparece. Y el juego además va fatal. Porque está lloviendo. El zoom. 60%. Venga. Vamos a darle. Vamos a ver qué pasa. Buah. Mira. Mira. 3.000. He hecho 3.000. Entre el sigilo. Buah. Pero ahora le he hecho mucho menos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Se ha metido. Que no lo veo. Son duros. Son duros. Estos que son bosses son duros. A ver. Y la misión no termina. Si os fijáis. La misión no ha terminado. No sé de dónde ha salido este. Yo creo que se le ha ido la cabeza. Y hay otra. Allí en el quinto pino. Y esta no sé de dónde ha salido. Bueno. Un osito. Y además va lo normal. Bueno. Vamos a continuar esto. A ver. He traído más piezas. Esto eran fundaciones. O cimientos. Ah. Justísimo. Shelter. Por favor. Cobertura. A ver aquí. Mentira. Estoy cubierto. Todo. Bueno. Ahora termina la tormenta. Mira. Los molinos son hipnóticos. Girando. Al contrario del sentido del agua. Me parece. Porque si el agua va para allá. El molino tendría que girar. Al revés. La paleta es empujada hacia allí. Venga. Baja. Terminais que la tormenta ya casi está terminando. Pues nada. Momento. Bueno. A ver. Sigamos. Aquí quería poner paredes. Pero paredes con ventana. Que haremos. Exacto. Porque así desde fuera. Desde casa. Quiero ver si siguen girando. Vale. Aquí ponemos una normal. No hace falta que todo tenga ventanas tampoco. Le haremos. Ventanas de madera bonita. Para taparlas. Bueno. Para dejarlas medio abiertas. Esto de aquí. No sé si poner otra ventana. Sí. Vamos a poner ventanita. Esto es de piedra. Teóricamente con las tormentas se dañará. Pero bueno. Me preocupa un poco menos que la casa. Vale. Ahora pondremos ventanocos. Venga juego. Tú puedes. Entonces. Por lo que veo. Ahora. Por lo que veo. Quería hacer algo así como. Recto. Techito. Recto. Techito. No sé yo si esto quedará bien o no. El techito a lo mejor debería estar aquí. Va. Que esto fuera simétrico. Pero bueno. No hace falta que todo sea simétrico en el mundo. Vale. Pues voy a seguir. Este diseño extraño. Que se me ocurrió en su momento. Vamos a ver si puedo terminarlo con estas piezas que he fabricado. Aquí vamos a poner puertas. Para no dejarlo abierto. Es un poco. Simplemente decorativo. No es otra cosa. Entras. Te metes aquí en el pasillito. Limpias tus norias. Allí he puesto un armario para meter las esponjas. Sino que llevármelas en ese momento. Piezas planas. Aquí va una. Y dos. Aquí va un techo. De tipo piquito. Vale. A ver si puedo saltar. No. Porre que vienen los peces venenosos. Vale. Aquí va otro techito. Bueno. No voy a quitarla. Porque seguramente habrá que poner más noria. Entonces aquí. ¿Qué puedo hacer yo para cerrar? Supongo que con esto. Había esta cosa. Que va a estar difícil meterla. Aunque suene mal. Puedo poner aquí. Una pared normal. Y ahora puedo poner el piquito que quería poner. Así. Bueno. No queda mal. Como terminación. A ver si me dejase ponerlo. No hagáis parkour en Icaro. Con el super rendimiento que tiene esto. A ver. Gírate para allá. A ver si desde aquí a distancia. Una leche. Habrá que entrar. Venga. Jueguecito. Por favor. Va peor. Va mucho peor esta semana. A ver si. A ver. Me gusta. Que saquen cosas como. Yo que sé. Esto de la comida y todo el rollo. No le ve mucho sentido en. En el mundo abierto. Sobre todo cuando ya estás tan avanzado. Pues bueno. Al principio cuando estás en misiones. Y empiezas y todo el rollo. Pues puede ser curioso. Lo de la comida y conservar. Y todo el rollo. No sé qué hacer aquí. Pero. Me gustaría que hicieran rendimiento. O sea. El rendimiento del juego cada vez va peor. Cada vez va peor. Y no soy lo único. Los foros todo el rato es lo mismo. Dicen frases parecidas a las que os estoy diciendo yo ahora. Muy bonito lo de la comida. Y el rendimiento va cuando no puedo jugar. Tengo una 4080. Y no puedo jugar al juego. La gente está. Harta. De no poder jugar al juego. Aún teniendo un PC. De mucho dinero. Se han gastado un dineral. En un PC. Para poder jugar. Y no pueden jugar. ¿Les gusta el juego? A ver. Yo siempre os digo lo mismo. Hay más juegos en el mundo. ¿No? Anda. No se pueden poner en vertical. Entonces no. Hay más juegos en el mundo. Pero bueno. Si ahora mismo te apeteces jugar Icaro. Y tienes un PC de alta gama. Pues estaría bien que pudieras jugarlo. La verdad. Viene el amarillo. 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 Esto. Vale. De momento no hay mucha acumulación. Porque lo he limpiado. Tengo que quitar todas las esponjas. Porque. La posibilidad. Que todo se llene. Por cierto. 39. Es casi el máximo que pueden tener. Que todo se llene de esponjas. Mira. Estás a parado ya. Básicamente. Nula. Te va a tocar la lotería. Antes. Que se llene todo esto de esponjas. Vamos a limpiar un poco. Me lo llevo ya todo. Venga juego. No peques tantos saltos por favor. Bueno. Me gustaría encontrar una forma. De terminar este lado de la casa. A ver. Es fácil. Si alargo uno más. Tiro paredes hasta abajo. Y ya está. Pero tampoco quisiera cerrarlo. No quiero poner paredes hasta abajo. Porque quiero. La. O sea. Sé que en el juego no pasa nada. ¿No? Pero el agua tiene que correr hacia allá. Para que las norias giren. En sentido contrario. A lo que dicta la física. Pero bueno. Da igual. Para que sigan girando. Bueno. Veremos a ver. Qué hacemos en este lado. Además. Me parece que voy a tener que poner las norias. Más pronto que tarde. He hecho ventanita. Ahora vamos a probarla. Aquí. A ver. Ja, ja, ja. No ha funcionado como yo esperaba. Ja, ja, ja. Vale. No. Claro. Las ventanas se abren. Ja, ja, ja. Estáis viendo el problema, ¿no? Bueno. Voy a rediseñar esto un poco. No es. ¿Dónde vas? Estoy buscando. Estoy buscando. Voluntarios para mi mesa de. De degollar, ¿eh? ¿Has ofrecido voluntario? Bueno, pues te llevo. No me mires con esa cara de pena, pobrecito. Espera. Acompaña a tu mami. Venga. Si no habéis visto nada. Cerrar los ojos. Ahora lo llevo a cuestas, ¿no? Ah, no. Lo llevo ahí enganchado. ¿Puedo coger a este también? No. Las físicas del cervatillo enganchado son un poco extrañas, ¿eh? Ja, ja, ja. A ver, quería probar esto. Quería coger animales. No puede ser cerrada la trampa de loros. ¿Por qué están ahí aún? ¿Dónde está? Está afuera. Ah, no. Está aquí. Es el lag. Míralo. Sigue siendo una trampa de loros, aunque no tenga la esquina de arriba. Cago en todo. A ver, en la mesa de degollado juego para desaltar. Me estoy mareando. Mesa de degollado, mesa de degollado. Aquí. F para interactuar. Vale, entonces yo puedo meter al cervatillo aquí dentro sin tener que degollarlo y no se pudre. Y los puedo dejar los animales aquí guardados y cuando necesite carne, hueso o lo que sea, los degollo. Es algo que nunca he hecho y que está bien porque, por ejemplo, ahora que hay recetas que necesitan carne cruda, no quiero gastar congelador para guardar la carne cruda. ¿Lo han comido? No, está aquí. Pues entonces lleva a los animales enteritos. Un ciervo de 200 kilos a la espalda. Y aquí, mira. Y hasta puedo saltar y todo, ¿eh? Es que... A ver, flexiones. Supongo que un oso no podré cargarlo, pero este ciervo tiene que pesar 200 y pico kilos, 300, tranquilamente. Pues eso, los meto aquí y ya los degollaré cuando quiera. Vamos a arreglarlo de las ventanitas y así piniquitamos un poco el edificio ese. Voy a pensar también cómo hacer qué hacer en el lateral. Bueno, ahora sí. Bueno, no quedan más las ventanas, ¿eh? Creo que las voy a poner por la casa. Iba a poner cristaleras, en esas que tengo aún sin tapar. Tengo alguna sin tapar. A lo mejor meto ventanitas rectas. Bueno, supongo que se podrá poner el cristal en la ventana. No, a lo mejor no deja. Porque esto cuando se cierra se mete como dentro. No, está afuera. Bueno, no sé. Lo probaremos. Ahora supongo que desde la casa, a través de las ventanas, puedo ver si las ruedas giran o no. Y aquí... Vamos a hacer algo simple de momento. No, esto no es. Necesito paredes. Por suerte tengo un sitio donde coger paredes fácilmente. Una. Dos. Y tres. Esto hay que replantearlo. Aparte de no tener animales. Todo se rompe con la tormenta. No sé yo lo que haría ahí. A ver. Está la rueda en medio. Bueno, habría que alargarlo un poco entonces. A ver, voy a ponerlo aquí de momento. Si se deja. Que lo he visto. Lo he visto. Te he visto. Te he visto. Con te, que te he visto. Pero no da igual. Primero arriba. Y después abajo. Hago todo. No me ha dejado ni saltar. A ver. Ahora. Bueno. De momento voy a dejarlo así. No voy a quitar este. No voy a quitar este porque. Bueno, sí. Venga, voy a quitarlo. Es que cuesta un montón ponerlo. Ah, no. Está la electricidad aquí. Venga, voy a quitarlo. Voy a quitarlo. Me da, me da hasta toque verlo. Ahora. Al agua para todos. Vale. De momento voy a dejarlo así. No es lo más bonito del mundo. Sería bien si no dejase esa piedra. Volando. Así. Ya. Lo mejoraremos. Por decirlo de alguna forma. Hmm. Y aquí en el puente. No sé muy bien qué hacer. Porque no hay ninguna forma de hacer arcos. Bueno, sí hay una forma de hacer arcos. Son un poco extraños. Pero son arcos. Vamos a hacer este. Uno ahí. Y allí. Al sentido contrario. Que sería este. Ah, vale. Lo veía raro. Es porque toca el agua, ¿no? Sí. Está metido en el agua ya. Ah, es que lo he hecho allí. Quería hacerlo acá. No veo nada. Bueno, ahí lo he puesto aquí. Pero qué desastre. Qué desastre. Venga, aquí vienen los peces venenosos. No hay peces. No sé por qué. A veces está lleno de peces y a veces no hay ni uno. Quería hacerlo. Ah, bueno. Ahí tampoco queda mal, ¿eh? Ahora que lo veo. Vale, pero bueno. Quería hacerlo primero aquí. Aquí. Y. Acá. Al revés puede ser. Este sería el otro. Oh, qué complicado es esto a veces. Venga. No. 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 Aquí. A ver. Bueno, no queda mal del todo. Al menos no queda un hueco asqueroso. Entonces aquí si le pongo este. El otro. Así. Y allí pongo otro al revés. Hola. Bueno, espera. Aquí también hay que poner uno. El otro. No veo la flecha. El otro, por favor. Este. Este. No puede ser. A ver. No es este. Es este. Que es el que tenía seleccionado antes. Porfa. Ponte. Este. Ahora te he visto. Aquí. Ahora. Vale. A ver. No es lo más bonito del mundo. Pero. Eso qué es. Cerro. No es lo más bonito del mundo. Pero al menos. No me da súper asco al verlo. Si no es. Pues será este. El que está para otro lado. Será este. Así. Vale. Si pongo otro aquí. Mira que es difícil. Hay tonterías como esta. Que te tiras un rato. Simplemente. Dándole vueltas a las cosas. Bueno. No es lo más bonito del mundo. Pero recordemos que este juego. Muchas posibilidades no da. Vamos a dejarlo así. Esto creo que lo voy a quitar. Y voy a poner aquí unas escaleras. ¿Tengo para hacer escaleras? No. Ahora mismo no. Voy a poner aquí unas escaleras de piedra. Y al otro lado lo mismo. Para tapar el hueco. Y esto queda aquí. Así. Y quizás aquí también haga arcos. Para no poner paredes rectas hasta abajo. Unos arquitos de estos. Estos de tres. Bueno. Aunque sea un arco aquí. Un arco acá. Y aquí. No sé. Dejarlo libre. Escaleras. Escaleras. Arcos asá. Escaleras allí. Esto estaría guay taparlo con madera. No lo tengo. O con piedra. Mejor dicho. Sería así. No. 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 Sería así. No. 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 mucho pondría madera de interior y como hemos hecho en la casa o dejarlo así no sé no sé bueno pues aquí está la obra maestra obra maestra por llamarlo de alguna forma así fina no es una maravilla de momento me gustaría decorar más venga vamos a terminarlo vamos a decir que siempre lo dejo a medias y es verdad siempre lo dejo a medias vamos a intentar terminar algo voy a hacer piezas estoy probando cómo hacer el lateral como si fueran barandillas o algo así sin poner barandillas y he encontrado estas dos formas poner esto así aunque deja esto como si te pudieras caer o poner esto así a modo de barandilla un poco y que siga un poco el dibujo de abajo también haciendo como si fuera un hexágono para más con un hexágono un triángulo aquí y un triángulo acá pero no sé cuál os gusta más creo que me gusta más este pero la parte de arriba la veo rara a lo largo en horizontal y si pudiera ponerlo aquí estaría mejor ver las vicas solo puedo ponerlas en medio tope de extraño este tampoco me desagrada siguiendo el triángulo de abajo y el triángulo de arriba pero queda tope de extraño esto porque se supone que es para hacer como que no te puedas caer del puente pero te caes voy a ponerlo así todo pero si os gusta más este decírmelo porque yo no tengo que tampoco tan claro a ver cómo queda bueno pues así quedaría el puente de momento justo la luz hace que se vea peor un segundo a ver si el de truta lo vemos mejor con sus escaleritas sus viguitas sus triángulos así dejando pasar el agua del río bueno es un poco así así aquí debería poner otro un poco así así pero bueno si vemos algo que sirva para decorar lo ponemos también y aquí atrás a ver a ver cómo está la cosa de momento está así no se pueden poner triángulos invertidos con lo cual no puedo ponerlo ahí y esto es temporal porque creo que vamos a tener que alargarlo uno o dos más ya lo hasta el ciervo sigue el puente eso quiere decir que le gusta y por las ventanas estas la verdad es que no se ve nada desde aquí arriba no veo casi nada a ver si a duras penas y juego venga por favor no te mueras veo algo hay una claridad moverse algo me da así por aquí también pero bueno la idea es a ver si aunque sea desde aquí o desde dentro de dentro va a ser difícil bueno veo estas de aquí de momento y por ahí si algo se ve moverse de 70 aquí esto de aquí bueno bueno pues un proyecto que se queda en fase 1 es decir si encontramos una forma de cambiarlo y que quede más bonito pues lo cambiamos pero al menos ya tiene un poco de cara y ojos no estaba ahí todo tirado puente con casita un puente cuando si ese no os gusta a mí me gusta es original el rollo de los triangulitos no me desagrada haremos otro al otro río para ir al otro lado sí al menos hemos medio terminado o podemos decir que hemos terminado algo porque siempre os digo vamos a terminar esto y no lo hacemos vamos a terminar hasta aquello y no lo hacemos marcatonium no terminar nada al cien por cien si se os ocurre alguna forma de decorar lo me avisáis yo ahora mismo me gustaría ponerle algo luminoso por la noche pero bueno a lo mejor una luz eléctrica o algo para que se vea porque antorchas no porque las antorchas hay que ir recargando las de madera y no voy a estar recargando la os lo digo hola os lo ha adelanto ya listo siguiente proyecto barandillas para terminar el porche juego por favor no para pegar saltos barandillas para terminar el porche ahora que empezamos a tener un poco de hierro hablando de hierro tengo que ir a buscar las minas o los mil los minadores mejor dicho la cocina vamos a darle el repasito rápido también también tenemos una primera versión esto voy a quitarlo voy a poner las farandillas otra vez y este de aquí pues no sé qué hacer no sé si poner el doble arpón o no porque ahora mismo no lo tengo lleno y no sé ni si lo llenaré ya hay 100 de hielo como produce y en la cosa está produce más de 100 si seguramente sí bueno voy a dejarlo a ver tenemos que mirarnos a ver qué comidas elaboradas son las mejores y empezar a centrar los ingredientes en esos y esto de aquí arriba seguramente lo quitaré y pondré algún tipo de decoración que no sean figuritas que no se ven ni siquiera son muy feas y además son oscuras y a lo mejor le engancha aquí una luz de estas de techo no una de estas sino una de techo seguro que éste ilumina toda la cocina no sé cómo quedará aquí un arma toste pero seguro que iluminar ilumina y aquí lo mismo tengo que poner alguna luz aquí en medio aunque me daré con la cabeza pero bueno y los huertecitos vale pues siguiente plan será terminar el hibernadero tengo que recoger un montonazo de hierro porque las misiones han dejado de darme las cosas estas los hidropónicos estos pero haremos el huerto y con lo que termine terminaremos esto de aquí arriba con subir dos o tres o cuatro como mucho no hay más hierbas diferentes una de cada hierba diferente y ya está y las lucecitas de arriba así terminaremos hibernadero y cocinas en plural tanto vieja como nueva vamos para despedir el episodio a matar al bicho este a ver qué es voy a llevar el cuchillo de taxidermia a ver si da algo diferente y despedimos allí bueno pues la bestia errante esta tiene que estar por aquí no sé que sea el oso que apareció al lado de casa y el marcador de admisión se hayan quedado aquí bugueados pero estoy en la zona vamos a ir corriendo un poco pero no encontrármelo de cara llevo armas recargadas he escuchado un oso supongo que será un oso otra vez tendría que aparecer el marcador amarillo cuando estemos bastante cerca aunque con los tirones que pega esto a lo mejor me lo como de cara antes de que aparezca el marcador amarillo me gustaría que hicieran rendimiento de una vez la verdad y poder jugar al juego a ver el juego está llegando a su fin en cierta forma más allá de probar las actualizaciones que vayan sacando cada viernes aunque hay algunas que dan poco contenido pero bueno lo que queda es abrir la zona del del desierto haciendo haciendo la misión allá también de tormenta haciendo la misión y ver el desierto pero bueno ver a ver los animales que hay en el desierto ver un poco cómo se vive allí construir una casita pequeña igual que hicimos en la nieve y poco más en la zona de la nieve aparte de ir a cazar mamuts y todo ahora que tenemos las armas gordas aparte de ir a cazar mamuts y osos polares solo queda minar las minas que hayan por ahí donde está el bicho y en la zona del bosque bueno en todas las zonas también están dos jefes que podemos ir a cazar uno o dos pero he visto un vídeo de un escorpión y bueno digamos que sin hacer trampas un jugador individual no mata un jefe no mata un jefe sin morir diez veces y cada vez que mueres dejas tus ítems tienes que ir a ahí está bestia errante no me ha encontrado tienes que ir a buscar tus ítems tienes que ir con cuidado tendría que llevar más de un juego de armas para dejarlo en el sitio por la cama qué es eso me ha visto me ha visto no 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 me veas no me veas no me veas no me veas que quiero dispararte hay que hacer justas con rifle que hace vale se va corriendo voy a hacer las justas con rifle y la bestia errante pero veo que no quería pegarle un golpe de zoom y esto pero no me ha dado tiempo bueno pues eso que aparte de matar otra vez otra vez que no no puede ser no puede ser meterte ahí no puedo hacer nada 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 cuando quieres poner lo difícil no 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 me estás viendo no me estás viendo vamos hacia hacia su zona ah hijo de su madre no ha esquivado a ver que no veo nada no la luz bueno no sé qué ha pasado con las teclas pero se ha morido a ver o me mata el oso o me mata la tormenta pero algo me ha matado un segundito un segundito es ruchoso cabeza cabeza y chuletones vale me lo llevo no me caigas árbol en la cabeza por favor no me caigas en la cabeza y ya me pasó y te pego una hostia que te deja tonto pero muy tonto me llevo la madera mismo no no vamos socorro me muero me muero ahí está mi casa mira que hacía tiempo que no tenía que hacer esto venga que no se active el perk de romper la piedra entera no he traído las pociones para más Ingrid venga ahora ahora ya está ya no estoy expuesto oh cuánto tiempo sin hacer esto lagazos pegaba me tengo que curar lagazos pegaba no he traído las pociones no he traído nada matando el oso qué asco bueno tenemos una cabeza de oso más y solo me ha dado un poco de chuletones no pasa nada y la misión madera madera de esta que tengo ya un cajón entero a tope lleno ya que no quiero más bueno ha sido un poco caótico os voy a despedir desde la cueva la cueva piedra como en los últimos los primeros episodios de la serie así recordando lo que pasaba los siguientes capítulos los dedicaremos a construcción a desbloquear el desierto no sé si haré la misión o haré trampas sé cómo hacer trampas en el juego sé cómo hacer creo todas las misiones sin hacerlas sé cómo conseguir exóticos y conseguir los rens pues eso sin hacer misiones es un poco trampa pero bueno el juego está hecho así no es que sea muy difícil craquearlo o hackearlo como queréis decir no os lo voy a explicar porque no quiero que rompáis el juego cada uno no sé si lo haré a mí el conseguir los ítems de las de la estación orbital pues como que es totalmente secundario o opcional solo los que rían los básicos para poder hacer las misiones más rápido pero las misiones más básicas de conseguir exóticos consigues 60, 80, 100 exóticos y te tiras una horita no tengo el tiempo ya os lo he dicho más cada vez no tengo el tiempo y la dedicación para hacer este juego como se merece para conseguir las cosas de exóticos así que no sé si haré trampas para conseguir lo básico de exóticos y de rens de la estación para yo no sé por si nos da por hacer alguna misioncilla aunque sea la del desierto aunque sean dos o tres horas o cuatro o cinco no sé cuántas son pero son muchas horas para hacer esa misión del desierto con los ítems básicos ya hechos a lo mejor me ahorro unas horas no lo sé no lo sé ya os lo iré pensando ya lo iremos hablando de momento Icaro construcción Icaro ver jefe del mundo por no sé si matarlo o que nos mate una vez o dos para que lo veamos como mata Icaro terminar nuestras construcciones Icaro probar las actualizaciones semanales no os puedo prometer más de momento hay muchos juegos y bastantes abiertos en el canal vamos a dejarlo aquí viendo como termina de la lluvia de pasar en nuestra cueva nuestra piedra cueva si os ha gustado ya sabéis un me gusta un comentario una suscripción al canal si aún no estáis suscritos todo ayuda gracias nos vemos en el siguiente vídeo no estáis suscritos